Desde el año 1923, este club se estableció para que puedas disfrutar aquí en el Chino Lake de diversas actividades. Tienen su barra, comida y otros varios juegos que se pueden hacer aquí. Puedes entrar con embresía solamente. Mira, está muy bonito ahí. Ahorita vamos a grabar aquí alrededor del lago. En tiempo de calor es una maravilla. Hermoso. Vamos a ver, por ahí está yendo un perrito amigo mío. Vamos a ver, vamos a ver. O esto. Vamos a ver qué bonito está por aquí. Les voy a mostrar. Como está ahorita y en dos meses, que ya no haya nieve ni nada, empieza a salir toda la vegetación y todos los árboles vuelven a la vida. Se vuelve a restaurar la naturaleza. Sofás ahí listos para que los levante quien necesite. Este Chino Lake queda a las afueras de South Bend, Indiana. Mira, callecitas pequeñitas. Esa casita la arregla es muy bonito. ¿Verdad? Está bien. A ver si no nos vamos al lago. Miren, ahí está el lago. A ver si no está resbalado, si nos vamos para adentro. A ver si sube la camionetita, Luigi. A ver. Mira, ven por qué. Ahí está esa camioneta. Ven por qué se caen las camionetas a los lagos. Ahí tiene la respuesta. ¿Están pescando por ahí, Luigi? ¿Se metieron camionetas? Sí. Oh, se ve, ¿no? Bájale el vidrio. Miren. Wow. La gente se mete allá a pescar. Increíble. Wow. Ahí está un pescadote. Hola. Una alobina, una trucha, un bass en inglés. Estamos viendo qué belleza hay por aquí. Miren. Y las bellezas del lago. En toda su dimensión. Por aquí andan. De la comisión. En toda su dimensión.